Los Usungal, según la historia arcaica representada por los antiguos sumerios, son los que crearon a los Anunnaki. Estos seres son representados de forma reptiliana. El término Usungal o Usungalu significa gran dragón. Según varias investigaciones realizadas por el investigador y escritor Anton Parks, deidades como Anu fueron los primeros descendientes de los Usungal, los creadores de los Anunnaki. De hecho, Tiamat y Apsu serían los primeros dioses de Sumeria, aunque la mitología es más complicada y podrían ser dos tipos de fuerzas que dieron origen a los dioses posteriores. De Tiamat nacieron unos dragones llamados Musmaju, Usungal y Basmu. De Usungalu nacerían los Anunnaki. Según el autor Anton Parks, los dioses antiguos eran una raza de reptiles alienígenas llamada Kingu, que surgió de la constelación de Draco. Después de Draco, estos seres viajaron a otras constelaciones como la constelación de Orión. En la tierra, estos antiguos alienígenas establecieron su base en Hiperbórea, una tierra legendaria en el polo norte de la tierra. Los Kingu luego, en un momento dado, crearon a los Usungal, otra raza de dragones con siete poderosos líderes. Asimismo, los Usungal también se convirtieron en ingenieros genetistas. Crearon a los Musgeir, que sería el Pazuzu. El demonio Pazuzu era el rey de los espíritus malignos del aire. Y los Miminu, los alienígenas grises de hoy en día. El séptimo de los dioses Usungal, llamado Anu, fue quien creó a los Anunnaki tal y como afirma Anton Parks. Con el tiempo, los Usungal y los Anunnaki se rebelaron contra los Kingu y los derrotaron. Tiamat fue aniquilada por Marduk. Algo similar también se describe en las tablillas de Babilonia. Sin embargo, muchos de los dioses alienígenas, llamados Kadistu, decidieron cerrar los Tiranas, portales estelares, colocados en la tierra, para mantener a los Usungal encerrados en el planeta. El cierre de estos portales también mantuvo atrapados a muchos de los Kadistu, que tuvieron guerras con los Usungal. Los Usungal restantes y los Anunnaki después esclavizaron a los Ijiji y los obligaron a trabajar en las vías fluviales de Sumeria. Más tarde, los Ijiji también se rebelaron. Preocupados por la insurrección, los Anunnaki utilizaron su ingeniería genética para modificar a los humanos y esclavizarlos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.